No El viento helado volvió No Tengo que te pueda atender Mi orgullo vale más que tu piel Es como pienso salir de mí No puedo Semar Que otro resto Hoy es momento De perder Siento que esta noche Me olvidé de ti Siento que Esta noche Se nos ha nacido Olvidándolo Se me queda el tiempo Hasta allá me arrastro Por escuchar Sentir Que esta noche Que esta noche Me olvidé de ti No Que esta noche 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 Que esta noche